12, 11, 10.000 que me dejo para abrir el lado. ¿Quién dice? 10.000 pesos para abrir el primer corral. 10.000 tengo arriba, 10.000 pesos, 10.000, 10.000 pesos, 10.000, 10.000 pesos, 10.000. 10.000, 11, 12, 12, 13, 500, 13, 12, 500, acá pueden llevar 1, 2, 3, 4, 5 corrales. 13, 13, 13, 500, ¿dónde estabas? 13, 500, 514, la última, 14, 500, 14, mil arriba, 14, 515, 15, 516, 16, 500, 517, 16, 501, 16, 502 y 16, 500 y lo vamos a vendar. No esperamos, 16, 501, 2 y se fueron. 16, 500 pesos, 10.000 tengo arriba, 10.000 tengo arriba, 10.000, 11, 500, 12, 12, 500, 513, 13, 500, 514, 14, 500, 14.000 allá, 14.000 pesos, 14.000, 14.001 puede llevar 2 corrales más, 14.002 y 14.000 pesos y va a vendida. No es para nadie, 14.001, 14.002, 14.000 pesos y va a llevar 2 corrales más si quiere, 14.000 y ventimos. Compañía Anglo-Córdoba en tierra, ¿cuánto vale para abrir? 10 mil pesos 10 mil pesos 10 mil 10 mil una 10 mil dos El que pega primero pega dos veces 11 y medio 12 11.500 acá 11.500 11.500 11.500 una 11.500 dos Le cabe plata Le cabe plata 12 12.500 513 13.500 13.000 alí 13.000 pesos 13.000 13.000 pesos 13.000 13.000 pesos 13.000 pesos 13.000 pesos 13.000 pesos No esperamos a nadie 13.000 pesos 13.000 pesos 13.000 pesos 13.000 y 25 Nadie más 13.000 y 40